¿Cómo se llama Daniel Bautista Malano? Yo me llamo Daniel Bautista Malano. A mí no sé si ese es el nombre que me puso mi madre. Porque bueno, después yo me islamicé. Yo soy musulmán, entonces tengo otro nombre que no está en mi documento. Pero bueno, forma bastante parte de mi personalidad. A mí la gente por lo que uno me conoce por Ali. Mi nombre es Margarita Romero. Soy la directora del espacio Cafarén 86. Bueno, donde tal vez ya sepan que acá suceden un montón de cosas. Todas relacionadas con el arte. Darle a la comunidad un poco como artista, ¿no? Devolver a la comunidad algo de lo que nos da el arte. Me llamo Adrián Taylor. Soy psicólogo. Pero antes que nada, lo que soy, soy un lector. Bueno, y después viene todo lo demás. A partir de la lectura viene... Bueno, vino una cultura. Cosas que me fui dando cuenta con el tiempo. Yo por ahí no registraba cuánto comprendía de algunas cosas o cuánto no. Y... Pero bueno, yo leo como quien juega al fútbol. Hay gente que tiene que trabajar de otra cosa para poder hacer esto que hablaban. Para poder hacer lo que le gusta. Y es un artista alucinante. Desde el arranque, de lo que hace, de la locura que le puso. El mensaje que está tirando a través de la pieza. Y se arranca de ahí, de la humildad. De ese que no se considera artista. Ese sí es más artista que el otro. El artista es bastante complejo porque es filtrar un poco la realidad a través del tamiz, que es la persona. Y volcarlo hacia el exterior. Y en algún momento vino la escritura. Durante mucho tiempo, es como que, bueno, no soportaba no ser lo bueno que quería ser. Y en algún momento se produjo un clic muy afortunado en el que pude soportar mi imperfección. Y ahí es cuando realmente pude ponerme a escribir y salieron cosas hermosas. Y acá en La Boca llegué y me enamoré de La Boca. Y con otra gente de acá de La Boca. Nada. Vienen su personalidad. Y son personas que se brindan, que están fuera de lo comercial, fuera de lo turístico. Es el barrio, la esencia del barrio. Lo poco que queda de ella. No sé si es que a mí me pasa, pero veo que a mucha gente también le pasa, que vivir en La Boca pareciera que te empuja a dibujar, a pintar, viste, no sé qué. Desde que me senté ahí, ahora unos 9, 10 años que ya vivo acá, y te pones a dibujar. Yo estoy fascinada, es como el sueño del pibe, porque siempre me gustó La Boca. Amo el riachuelo y todo lo que significa, lo que significó la historia, por ser una de grandes pintores. Y bueno, ese respeto hacia el barrio, ¿no? Y así que estoy feliz de estar acá en La Boca. Yo creo que nunca me presentaría como un soy escritor. Yo escribo. Y cada quien escribe desde donde puede. Digamos, no hay una sola forma de escribir, como no debe haber una sola forma de abordar la pintura o la imagen. Bueno, mis textos son muy visuales, generalmente. La Boca es un lugar que para mí siempre fue muy acogedor. Cuando yo vine a vivir acá, fue justo en la época del 2001, que acabó una gran crisis. Y me acuerdo que alquilé aquel departamentito de allá arriba, y a los 15 días me quedé sin uno de mis trabajos. Y yo trabajaba todo el día, tenía dos trabajos, igual no me alcanzaba la plata, era una cosa así. Y bueno, me quedo sin un trabajo y le digo al dueño, Mirá, Ángelo, probablemente yo deje de vivir acá rápidamente porque no voy a tener con qué pagarlo. El tipo me dice, Usted es joven, preparado, va a conseguir un trabajo enseguida, no se haga ningún problema, no se preocupe por eso. Y si no, vamos bien. Para mí, la clave de si hay algo que me gusta transmitir es que se puede ser feliz. ¿Qué es eso? Que en realidad se puede ser feliz. Que es una realidad, que se puede ser feliz. Y que no hace falta tener nada. Porque realmente lo esencial no se puede comprar. Como un gran centro de exposición y un gran taller de arte y de cultura. Está con mis amigos los pocos que tengo. Y también está piola porque te conectás con otra gente que hace arte y que vive acá y que tiene una mirada y por ahí una estética que soporta esto. Que uno no tiene que estar dándole explicaciones. Nos va llevando a otros caminos, pero hay que intentar regresar y hacer arte. Porque crear es lo único que nos puede salvar a todos. Hay que crear. Isabel la caótica. Juana la lógica. Dúo. Isabel. El coro de soprano se entona a tu loa. Te comiste un soar, te comiste un corán. Y de tu mano de azogue bendijiste las cabezas cortadas con tu mano de azufre y plantaste jazmines en ella. ¡Gracias!